A mi pueblo querido le quise cantar, y haciendo memoria en resumen, pude lograr una pequeña que se lanza a esta comunidad, que se llama Santa María Cortepec. Santa María Cortepec, pueblito único, condenado el vacío, por gracia de Dios. Santa María Cortepec, pueblito único, condenado el vacío, por gracia de Dios. Santa María Cortepec, pueblito único, condenado el vacío, por gracia de Dios. La puerta de esquila, se ruedan los puentes, los músicos tocan con soledad. Las amas de casa, no la tienen a ser. Colmones y tabanes, un barro de coles, sabrosos pancales, que brindan a usted, en el típico diosco, del hito el bebé. La música tocan, las maricas bailan, así lo acostumbran, el hito el bebé. Tienes como guardias, sus lindas cantillas, que están bien situadas en tu alrededor. Alegres verbenas que aquí se celebran, tomando tequila para entrar en calor. Es una de artistas, por su violencia, sus vinos, pinceles, su adorno floral. Vigrantes guitarras que dan cenada, y su más bello arte es el musical. Vigrantes guitarras que dan cenada, el hito el bebé. Vigrantes guitarras que dan cenada, el hito el bebé. Vigrantes guitarras que dan cenada, el hito el bebé. Vigrantes guitarras que dan cenada, el hito el bebé. Vigrantes guitarras que dan cenada, el hito el bebé. Seguimos el bebé. Precuentemente. Gracias.